Evangelio de hoy Lunes 21 de septiembre de 2020 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos. Y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro, escuchamos tu llamado y queremos seguirte. Deseamos levantarnos y salir de esta meditación convencidos de quitar todo lo que nos aparte de ti. Porque tú sabes bien de nuestras debilidades y caídas. Por eso te suplicamos que envíes a tu Espíritu Santo para que guíe esta nuestra oración todo nuestro día. Señor, que nunca seamos sordos a tu llamado y que sepamos responder con alegría y generosidad. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Hoy, celebramos la fiesta de San Mateo Apóstol Evangelista. La pintura de Caravaggio del llamado de Mateo en la capilla Conarelli, San Luigi del Francesi Roma, brillante y enigmáticamente capta ese llamado. Sin embargo, la cuenta del Evangelio da un lugar de honor a las consecuencias. Una de las tantas disputas entre Jesús y los fariseos. En este Evangelio hay dos cosas que Jesús nos invita a advertir. Una, es que no lo tenemos todo y que somos gente necesitada. Somos limitados por naturaleza y a menudo somos caprichosos. Y por tanto, tenemos la necesidad de un doctor y de sanación. La otra realidad que Él nos pide considerar y creer es que si bien somos pobres, cada uno como Mateo estamos llamados para estar con Jesús como compañeros o incluso como amigos. A pesar de cuán indignos somos todos de tal honor. Dios, amados hermanos, respeta en su integridad al hombre. Y cuando llama a un alma a su servicio, en su solemne poder, ni la violenta, ni la atosiga, sino que con paciencia y amor la deja casi andar a la deriva o al vaivén de las circunstancias. No es fácil, por tanto, dar una respuesta como la de Mateo pronta, sincera y total. Mateo era un cobrador de impuestos, un pecador ante los ojos de todo el pueblo. Solamente Jesús fue capaz de ver más allá de sus pecados y vio a un hombre. Un hombre que podía hacer mucho por el reino de los cielos. Y le llamó con todo el amor, con toda la misericordia de su corazón, para ser uno de los apóstoles, para ser uno de sus íntimos. Todos hemos recibido la vocación a la vida creyente. Dios nos ha creado para prestarle un servicio concreto. Cada uno de nosotros tenemos una misión como eslabones de la cadena. No nos ha creado para nada. Debemos hacer bien el trabajo. Debemos ser ángeles de la paz, predicadores de la verdad en nuestro propio lugar y obedeciendo sus mandamientos. Por tanto, confiemos en Él, quienquiera que seamos y dondequiera que estemos, nunca nuestro Padre nos puede desechar. Si estamos enfermos, nuestra enfermedad puede servirle. En la duda, nuestra duda puede servirle. Si estamos apenados, nuestra pena puede servirle. Él no hace nada en vano y sabe muy bien lo que hace. La prioridad en el corazón de Jesús es la compasión. Esto refleja la naturaleza de Dios. Nos pide a cada uno de nosotros que pertenezcamos a esta nueva forma de vida, caracterizada por la compasión, la justicia, la gentileza y la pureza de corazón. Viendo la misericordia de Jesús, ¿quiénes somos nosotros para juzgar nuestros pecados, nuestras enfermedades y los pecados y las enfermedades de los demás? Debemos, pues, seguir el ejemplo de misericordia de Jesús ante nuestros hermanos y el prójimo. Aún con enfermedades y pecados, abramos nuestro corazón y escuchemos que nos dice Sígueme. Amado Señor, Tu humildad es tan grande y tan profunda, es tan sublime, que lo único que podemos expresar desde el fondo de nuestro corazón es Gracias. Porque conociendo perfectamente nuestras enfermedades y pecados, Tú nos dices Sígueme. Al igual que lo hiciste con Mateo y tantos otros, y nos pides que nos levantemos y caminemos contigo sin miedo a nada, solamente que confiemos en Ti. Gracias, Señor nuestro. De nada sirve decir que estamos dispuestos a seguirte si no estamos dispuestos a servir y entregarnos a los demás. Gracias, Señor, porque sólo Tú eres capaz de ver más allá de nuestros pecados. Hoy le pediré a Dios que me ayude a eliminar todo lo que le ofende de mi comportamiento y por tanto, dar una respuesta como la de Mateo, pronta, sincera y total. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.